A ver, ¿cuál es su nombre y qué es lo que nos está presentando en esta presente edición de Mixtura? Bueno, mi nombre es Ana María Villegas, soy la hermana de Doña Chela y estamos trayendo esta vez frejoles, una combinación de frejoles seco, caucao y arroz, que es el especial, o el triple que le dice, y patita con maní. Y patita con maní. ¿Es la primera vez que participa o ya va a variar? Es la tercera vez que participamos. Es la tercera vez. ¿Y cuál es el que sale más, señora? El triple. El triple. El triple. ¿En qué consiste este plato? El triple consiste en frejoles seco, caucao y arroz. ¿Y la gente viene? Bueno, a la gente viene, le gusta. A algunos también le ponen patita de chancho. O sea, va acompañado de diferente manera. De diferente, como a la gente, es una combinación que tú la mezclas como quieras. ¿Puedes hacer una invitación a todos los chimbotanos que ahorita le están viendo y a todos los peruanos, ¿no? Para que vengan a Mixtura y acá le están de Doña Chela. Les invito a todos que vengan a probar, no solamente mi plato, sino todo lo que hay en Mixtura. Porque de verdad que es maravilloso. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes.